La nueva ministra de las TIC es una barranquillera que trabaja por un país con equidad, bienestar y mayores oportunidades para todos los colombianos. Karen Abutinen Abuchaibe es abogada de la Universidad del Norte y magister en estudios legales de la Universidad de Georgetown, con amplia trayectoria en el sector público. Fue consultora especialista para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Lideró importantes programas sociales en diferentes cargos de la Alcaldía de Barranquilla, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y consejera presidencial para las regiones. Esta mujer, con gran sentido social y vocación por el servicio público, tendrá la tarea de continuar la misión que se ha propuesto el Gobierno Nacional de promover la innovación tecnológica y llevar conectividad a todas las regiones del país. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones queda sin duda en muy buenas manos para seguir adelante con la transformación digital de Colombia.